y video. Muchas gracias por su atención y colaborar con nosotros para salvaguardar la integridad de todos y cada uno de nuestros gimnastas. La gimnasia tiene distintas interpretaciones y modalidades. Hoy nos visita de la gimnasia rítmica otra representante grandiosa de México, Carla Díaz Arnal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Carla Díaz Arnal, medallista en los Juegos Panamericanos en Toronto 2015 y ya se prepara.